Aunque Eratóstenes demostró hace 2.200 años que la Tierra es redonda, algunos siguen creyendo que nuestro planeta es un disco plano. Pero, ¿y si esto fuera cierto? Hoy en Azte la Lista nos preguntamos cómo sería la vida en una Tierra plana. Si ahora mismo estuvieras en el centro exacto de la hipotética Tierra plana, la gravedad te empujaría de forma perpendicular y equitativa hacia el suelo, justo como lo hace en una Tierra redonda. Pero si comienzas a desplazarte hacia los extremos, tu posición respecto a la masa total del planeta dejaría de ser equitativa y la gravedad tiraría de ti con una creciente inclinación. Así tendrías la sensación de caminar cada vez más cuesta arriba hasta que el último tramo equivaldría a una escalada vertical. ¡Qué agotamiento! Suponiendo que mantenemos la actual masa terrestre y la convertimos en un gran disco, la Tierra tendría un diámetro de 18.000 kilómetros. Ahora bien, no creas que podrías vivir en cualquier parte de esta superficie. Resulta que la atmósfera, al ser un conjunto de gases, también estaría atraída por las fuerzas gravitacionales más fuertes en el centro. Por eso esta gran capa que nos protege y nos da oxígeno se concentraría en esta zona en forma de una inmensa cúpula de vida. Y por esto mismo vivirías en edificios peligrosamente inclinados. Aunque fueran un suelo completamente recto, si no queremos levantar una casa que se derrumbe a los dos días, esta debería estar construida con la suficiente inclinación como para poder compensar las fuerzas tangenciales que surgen lejos del centro. Y esta regla se aplicaría a todo, desde el árbol más pequeño hasta la montaña más alta. ¿Te imaginas un Everest inclinado? Entonces el truco está en vivir en el centro, ¿no? Bueno, pues esto sería así si no fuera por la colosal masa de agua que habría en mitad de nuestra Tierra plana. Te explico. Como el centro sería el punto con mayor fuerza de atracción a lo largo de millones de años de formación terrestre, las masas que se pueden desplazar, como el agua de los océanos, se habrían concentrado justo aquí. Esto daría lugar a una montaña de agua semiesférica tan grande que podría verse desde cualquier punto del planeta. Una Tierra plana tampoco tendría ni el núcleo terrestre que tiene ahora ni los dos polos necesarios para formar un campo magnético que nos protegiera. Y así estaríamos vendidos ante fenómenos espaciales tan poco divertidos como vientos solares, tormentas solares o eyecciones de masa coronal. Sin este escudo magnético, el Sol se cargaría la atmósfera y los humanos viviríamos en un continuo apocalipsis. Ah, no, espera, que sin atmósfera directamente no viviríamos. El horizonte es una línea imaginaria que aparece cuando la superficie terrestre se va perdiendo en la progresiva curvatura de una Tierra redonda. Repito, redonda. En una Tierra plana como una tabla tendríamos visión ilimitada. Bueno, casi ilimitada, porque el aire al tener densidad también supone un impedimento visual. Aún así, se calcula que desde el nivel del mar, tu visión se extendería hasta los 296 kilómetros. Además, para que la vida en la Tierra sea posible, es indispensable que exista el día, la noche y las estaciones. Pero recuerda que esto solo es posible gracias a los movimientos de rotación y traslación. Y por mucho que una Tierra plana se moviera como un frisbee alrededor del Sol, sería imposible conseguir esta alternancia diaria de luz-oscuridad. Más bien estarías dentro de un perpetuo día o perpetua noche, dependiendo del lado de la moneda en que vivas. Teniendo en cuenta que para mantener las proporciones de la Tierra, su espesor sería de unos 12 kilómetros y su diámetro sería de unos 18.000 kilómetros, también deberíamos decir adiós a los volcanes y placas tectónicas que solo se forman a cientos y miles de kilómetros de profundidad. Y esto es todo un tema. Sin ellos nos quedaríamos sin los procesos que regulan la hidrosfera y la atmósfera para mantener viva la biosfera. Y no sé ti, pero a mí no me apetece vivir en una especie de disco yermo sin tierras fértiles, riqueza natural o recursos energéticos. Y a menos de que una apocalíptica tormenta solar se cierne sobre una ciudad hecha de edificios inclinados, ahora ya tienes todos los argumentos para decir muy alto que la Tierra es redonda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!